Música Jesús, hoy quiero expresarte, que estoy agradecido contigo Me iluminaste con tu luz, si no donde estuviera perdido Jesús, hoy quiero expresarte, que estoy agradecido contigo Me iluminaste con tu luz, si no donde estuviera perdido Por la calle diré que eres tú, que eres tú, que va en la vida entera Que donde quiera voy estás tú, mi Jesús, tu compañía tan bella Y cuando me levanto, de rodillas te pido Oh mi Padre Santo, hoy caminas conmigo Oh mi Padre Santo, hoy caminas conmigo Y a mí me convivo, cómete ¡Santo! Música Mi alma solo siente adorarte Si no lo hago de mí, ¿qué sería? Al mundo también quiero contarle Que eres el dueño del alma mía Mi alma solo siente adorarte Si no lo hago de mí, si no lo hago de mí, ¿qué sería? Al mundo también quiero contarle Que eres el dueño del alma mía Música Y a todos le diré, le diré, le diré, le diré Que esa pasión tan linda La que ya te encontré, ya encontré, ya encontré Y transformó mi vida La que ya te encontré, ya encontré, ya encontré Y transformó mi vida Me sentiría un cobarde Si no pudiera serlo De ti hoy quiero hablarle Callarme ya no puedo De ti hoy quiero hablarle Callarme ya no puedo Música Y a todos le diré, le diré, le diré Que esa pasión tan linda La que ya te encontré, ya encontré, ya encontré Y transformó mi vida La que ya te encontré, ya encontré, ya encontré Y transformó mi vida Me sentiría un cobarde Si no pudiera serlo De ti hoy quiero hablarle Callarme ya no puedo Música Música Música